Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal En el vídeo de hoy os voy a enseñar cuál es mi material favorito para hacer el bullet journal Así que, vamos a empezar Lo primero y lo más básico son las libretas Mi marca favorita es Moleskine, pero podéis hacerlo con cualquier libreta que queráis También existen las Lensstrom 1900, no sé qué Que podéis utilizar, porque además también hacen un montón de cosas ya especiales para el bullet journal Tienen índice y estas cosas Las Moleskine en concreto no, vienen en blanco Pero no sé, es que es una marca de libretas que he utilizado mucho tiempo Me gusta mucho su calidad Y creo que estas, de tapadura Es, no sé, tamaño A5 Para mí es la ideal para el bullet journal Tengo varias, como podéis ver Este es mi bullet journal personal Este es mi bullet journal de la uni, que es un poco más grande Y luego tengo esta libreta Que tengo pues para tomar notas de las grabaciones Y cosas así, que estas de rayas, no es de puntos Pero que también utilizo normalmente En cuanto a escribir, en plan en color negro Mis dos materiales favoritos son Primero, el Bolli Bic Este que es el Crystal Fine, que es el finito, el finito El que escribe muy finito Y luego este pack de rotuladores que me compré Me los compré para el bullet journal Porque son de punta fina Pero que luego he acabado utilizando también Pues mucho para la uni en cuanto a dibujo Y cosas así O bueno, para cuando quiero escribir cositas O hacer alguna tarjeta Pues así también los utilizo Estos en concreto son los Stadler Pigment Liner Este pack es de 6 Que era 4 más 2 gratis Y vienen diferentes grosores En mi pack viene desde el 0,05 Que es ultra, mega finito Hasta el 0,8 Que ya es mucho más grueso Y esto pues para hacer los títulos Normalmente hago, digamos, los días de la semana Y todas estas cositas Si veis mis vídeos del bullet journal Habéis visto que lo hago con estos Y la verdad es que estoy contentísima con ellos Creo que también hay otra marca que es muy famosa Que es Micro Point Micro Fin Algo de micro me parece Pero no sé Estos tampoco me costaron tan caros Y me encantan Os dejo los enlaces abajo en la cajita Por si queréis compraros algo de esto Que os los he buscado para que lo podáis comprar De rotuladores Tengo varias opciones de las que hablaros Os voy a enseñar estos Porque se han vuelto mis favoritos Porque los estoy usando un montón Para el bullet journal Que son los Midliner de Zebra Que son rotuladores de doble punta Por un lado tenemos una punta tipo fosforito Pero un poco más pequeña Que el trazo es grueso Y por el otro lado tenemos una punta Así rollo más rotulador Un poco más afilado Los colores son preciosos Tienen colores que no son los típicos Que te encontrarías en una gama de rotuladores Como pueden ser estos de aquí Y ya os digo Los podéis usar tanto para la agenda Para los apuntes Yo también los he utilizado Para preparar los apuntes De los exámenes y cosas así Y van genial Os dejo en las tarjetas La review de los Midliners Porque os hice una review De todos los colores que me había comprado Y luego también tengo otros varios Que enseñaros Por un lado Estos también son de doble punta Que son Estos son en punta de pincel Son los rotuladores Lira Que son un poco Digamos como la imitación de los Tombow Que no son para nada tan caros Y estos tienen la punta de pincel Y luego en el otro lado Tienen la punta de rotulador así Más finito Para todos aquellos que os guste El lettering O si queréis probarlo Para empezar y tal Están muy bien Tienen varios packs Y la verdad es que la calidad Está tremendamente bien Y yo los he utilizado Para hacer los títulos De las portadas Y cosas así Estoy muy verde aún En el lettering Pero en ello estoy Un poco así de lettering Pero en color negro Está este Que es un rotulador Que tiene la punta Que imita también el pincel Pero es bastante más chiquitito Y va súper bien también Para hacer títulos Y la tinta es muy pigmentada Es súper hiper mega negro Que es muy bonito En cuanto a estuches De colores así Varios Tengo dos recomendaciones Por un lado Estos Que son muy muy favoritos Míos de hace un montón de años No sé cuántas veces Me los habré comprado Que son los Stabilo Point 28 Que son los típicos Punta fina de colores De Stabilo Que tenéis tanto El paquete grande Como el que son Los chiquitines Yo también los tengo en chiquitín Y son los que me utilizo Para llevarme a la biblia Y cosas así Y luego los Stadler Triplus Color Que son estos Que tienen como forma de triángulo Que son con la punta Un poco más gruesa También los hay punta fina Y estos son de Stadler Y estos son de Stabilo Simplemente dos marcas diferentes Porque las dos a mi me encantan Y que realmente van bien Los podéis tanto utilizar Para dibujar Como para pintar Como para decorar el bullet journal Como para hacer los trazos Lo que se os ocurra Luego os voy a enseñar Una cosa que me ha llegado Hace muy poco Que me compré por Amazon Para utilizar en el bullet journal Aún no las he utilizado Para el bullet journal Las utilicé en alguna práctica De la uni Y de dibujo De las últimas Pero en el bullet journal Aún no las he utilizado Creo que porque Nunca me acuerdo De que las tengo Y es esto Que son stencils O plantillas De símbolos Rayas Hay pues Este que es hasta Tiene la forma de un iphone No sé si lo veis Para hacer un iphone En el bullet journal Si se os ocurre No sé Me lo compré No eran muy baratas Pero creo que les puedo sacar Mucho partido Porque tienen muchos simbolitos Como por ejemplo aquí Que tienen como rollo emoticonos Y cosas varias Que creo que pueden ser prácticas Para el bullet journal Pues tanto para decorar Como para montar plantillas De pues yo que sé Cosas que queráis organizar Esto se puede utilizar Para hacer los títulos No sé Dejadme abajo en los comentarios Si queréis un vídeo review De ellas enseñándolas Y como las uso Y ya os prepararé uno Por último Para el tema de la decoración Os voy a enseñar Estas tres cosas Voy a empezar con esto Que seguimos el tema De los rotuladores Que estos son Rotuladores acuareables Si os gusta hacer dibujitos Decorados con acuarela O darle un toque de color Al diario y tal Podéis utilizar esto Que son rotuladores Como si fueran rotuladores Estabil o normal Lo único que la punta Son de 68 Que son los que son Así un poco Un poco más gorditos Y pues nada Hacéis el dibujo Del trazo Lo que queráis Y luego con un pincel Con agua Pues lo podéis difuminar Para utilizar con las acuarelas O con los rotuladores Estos que os acabo de enseñar Utilizo estos pinceles Que en verdad Es como si fuera un boli Pero que la punta Es de pincel Y son rellenables de agua Esto lo podéis utilizar Con tinta Con agua O con lo que se os ocurra Y hay diferentes packs Yo me compré este pack Por Amazon Que son de diferentes tamaños De brochita Digamos Está muy gordo O muy fino Y un poco de todo Y los he utilizado un montón Y la verdad es que van súper bien Y es una muy buena idea Para utilizar con Con las acuarelas Porque ya tienes el agua Y puedes apretar La cantidad justa Que quieres que te salga Pues para difuminar el color Después están Mis queridas Washi tapes Sabéis que soy una forofa De las washi tapes Tengo un montón Y la cosa es que en verdad No las utilizo tanto Para decorar el bullet journal Pero tanto esto Como esto Que son pegatinas Quiero a partir de ahora Utilizarlas más en los bullet journals Quiero decorarlo un poco más Hacerlo más cookie Poner pegatinas Que son dos opciones Muy fáciles de utilizar Para decorar el bullet journal Porque simplemente lo pegas Y ya está No tienes que hacer súper dibujos Ni nada Y bueno Todas estas pegatinas aquí Son de Aliexpress De un haul De hace un tiempo Que os enseñé E intentaré dejaros abajo Los links De washi tapes Tengo de un montón De sitios diferentes Porque tengo de Aliexpress De Lazy Cat Y algunas que me he ido comprando En tiendas Porque me fascinan Este cubo de aquí No son todas las que tengo Son algunas de mis favoritas Porque son todas las que tienen Temática rollo japonesa O china Que son estos dibujos Así tan bonitos Con flores de sakura Con peces koi Y tal Por último Esto sí que es una cosa Que he utilizado más Que no las washi tapes Y estas cosas Para decorar el bullet journal Son los sellitos Los sellitos de goma También tengo algunos De estos de silicona Pero estos son los que más utilizo Que suelen ser Estos con la parte de madera Son algunos que tengo De Lazy Cat Y luego tengo este pack Que tengo un montón De estos sellitos Que son Más para los álbumes De fotos Me los compré Que no para el bullet journal Pero que ya los he utilizado Algunos Donde son cosas más así Rollo de viajar Y tal Pero son también sellitos Estos de goma Que utilizo con estas tintas Que son las Versa Magic Son algunas de mis favoritas Tengo cuatro de estas solo Pero me encantan Porque el acabado Es como estos de pizarra Y me encantan Los colores Son preciosos Y bueno Alguna vez ya lo habéis visto Que los he utilizado En el bullet journal Un poco más entretenido Pero queda muy bonito Y esto lo podéis utilizar Tanto para el bullet journal Para vuestros álbumes de fotos Igual que las pegatinas Y todo esto Yo casi no profa De todas estas cositas Lo acabo utilizando más Para el álbum de fotos Que para el bullet journal Porque el bullet journal Me gusta mantenerlo Bastante minimalista Porque voy a saco Porque no me entretengo Mucho a decorarlo Sino que busco lo práctico Pero todas estas cositas Que me compré para el bullet journal Creo que las acabo utilizando más Para los álbumes de fotos Pero bueno Ya os haré algún vídeo más Decorando el bullet journal O preparando algún álbum de fotos Para que veáis como los uso Bueno pues esas eran Todas las cosas Que quería enseñaros Perdón por haber ido tan rápido Porque tengo la sensación De que he corrido un montón Y que he hablado muy 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 rápido Entonces que básicamente Me estoy achicharrando Estoy sudando como una loca Porque tengo cerrado Porque están haciendo obras En un par de edificios Aquí cerca Y aparte habían unos Instalando fibra óptica Si vamos a tener fibra óptica O sea no voy a tardar Medio año en subir un vídeo Pero estaban los operarios Por aquí pegando gritos Y he tenido que cerrarlo todo Y me estoy asfixiando No sé si lo veis Que estoy sudando un montón Pero bueno Ahora tengo aquí Mi ventilador Voy a abrirlo todo Voy a bajar la persia Y voy a dejar que corraer Para refrescarme un poco Pues nada Eso era todo lo que os quería enseñar hoy Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Dejad de abajo en los comentarios Cualquier sugerencia Para nuevos vídeos Y nos vemos en el próximo Adiós